Buenas noches a todos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Hola, buenas noches. Buenas noches, ya listos para arrancar. Bueno, listo y preparado, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, excelente. Vamos a ver. Bueno, arrancamos. Buenas noches, Jennifer. Arrancamos ahorita, siempre con el repaso. Y luego vamos a lo de los grupos, ¿Verdad? Vamos a dar unos 10, 15 minutos para que terminen de preparar y hagan pues su presentación. Bueno, buenas noches, Flor. Bienvenida. Vamos a ver el repaso de lo que vimos ayer. Bueno, hablamos esencialmente de dos temas, del branding y del posicionamiento. Eso fue lo que estuvimos hablando. Este. Eso fue lo que estuvimos hablando el día de ayer, ¿Verdad? Y hablamos de branding. Bueno, hablamos primero del posicionamiento y del branding, ¿Verdad? Esto es lo que hace la empresa y esto es lo que está en la mente del consumidor. Y dijimos que para crear una marca, primero tenemos que definir el objetivo de la marca, es decir, ¿Qué va a hacer la marca? Pero para ello necesitamos, número uno, tener un mercado a quien nosotros le vamos a distribuir y vender nuestro producto y servicio, es decir, una segmentación y un estudio de mercado. Si no se puede hacer un estudio de mercado, entonces por lo menos un sondeo de mercado, saber cómo está el asunto allá afuera. ¿Sí? Para de este modo desarrollar la estrategia de marketing que vamos a desarrollar, la estrategia de posicionamiento y de marketing que vamos a utilizar. ¿Sí? Luego, vimos la parte del nombre, el color, el logotipo, color, eslogan, etcétera, que obviamente son parte de la marca, definitivamente. ¿En qué modo me voy a diferenciar de la competencia? Si es que esa es la estrategia que voy a utilizar, ¿Verdad? Porque si es una estrategia. De, ¿Cómo se llama? De, de, ay, me he escapado el nombre, de producto parásito o imitador, ¿Verdad? O sea, o estrategia del seguidor. Entonces no me interesa diferenciarme, sino que parecerme más al líder para poder vender más. Y la emoción, es decir, ¿Qué emociones voy a evocar a mi prospecto, a mi cliente? Y dentro de las estrategias de posicionamiento hablamos sobre atacarse a uno mismo, llegar primero, el nombre, posicionarse, la marca versus la empresa, reinventar una categoría, subcategoría, volver un defecto, una virtud, precios altos, precios bajos, y atacar las desventajas de la competencia. También, esta, esta lámina sí se me olvidó pasarla, perdón, era de ayer. Que los términos que conforman la estructura de la esencia de la marca empieza con la visión, es decir, la visión, aquí mismo desde puntos de vista, ¿Cómo se ve mi marca? Y la otra parte es, ¿Qué quiero proyectar con mi marca? ¿Cómo se vería mi marca? La promesa. Toda marca cumple una promesa. ¿Cuál es la promesa que quiero cumplir? ¿Sí? Es decir, voy a transmitir algo, ¿Qué es lo que voy a cumplir con eso que voy a transmitir? Los atributos que ya hablamos, ¿Verdad? Que el color, el tipo de logotipo, el eslogan, todo eso son los atributos de la marca. Y una vez más, pues la emoción, lo que voy a despertar en la marca. ¿Sí? Así que, este, vamos a ver acá, vamos a armar los grupos, vamos a armar los grupos y vamos a dar, como les dije, unos 15, unos 10, 15 minutos para que puedan trabajar. Vamos a, voy a poner que ustedes pueden elegir el grupo y les voy a decir quiénes estaban en cada grupo. Eran cinco grupos, si no me equivoco. Vamos a ver, en el grupo número uno estaba Carlos, Delmi, Patricia, Denise, Fátima y Wendy. Ese era el grupo número uno. El grupo número dos estaba David, Fátima, Flor, José y Salvador. Ese es el grupo dos. El grupo tres, Cristina, Daniel, David, Emmanuel, Jennifer y Jansi. Ese es el grupo tres. El grupo cuatro estaba Brian, Edwin y Carla. El grupo cuatro. El grupo cinco estaba Ana, Mónica, Rebeca y había un par más que no logré anotar. Así que lo que voy a hacer es habilitar las salas para que usted pueda elegir su grupo. Usted lo mismo lo va a elegir para que queden pues todos como estábamos el día de ayer. Vamos a ver. Si alguien, si alguien no tenía grupo, pues puede anexarse cualquiera. Ahí vamos. Ya pueden elegir su grupo. Podría repetir cuál es el grupo de David. Bueno, el mío. ¿Cuál es el nombre de David? David Emanuel. David Emanuel. David Emanuel, grupo número tres. Estaba Cristina, Daniel, David Emanuel, Jennifer y Jansi. Grupo tres. Buenas noches. Buenas noches. Será que me ayuda también conmigo porque me voy conectando que voy saliendo de una reunión. Ah, vaya, no hay problema. Quiero ver su nombre. Tengo aquí una cosa encima que no veo los nombres. Alexander. Alexander. David y Alexander. Brian. Ah, Brian. Vamos a ver, Brian. Brian, grupo cuatro. Estaba con Edwin y Carla. Edwin y Carla, quiero ver. Buenas noches. Yo tampoco sé en cuál estaba. Ya vamos a ver. Bueno, para contestarle a Ana María, puede elegir cualquier grupo. No se preocupe porque dice ya no se pudo conectar. No hay problema. Puede elegir cualquier grupo. Este, ¿quién me decía que no tenía? Yo, Fátima y Juliana. Fátima. Vamos a ver, Fátima. ¿Qué grupo estaba? No sé si el uno o el dos. El dos. En el dos estaba David Leónel, Fátima, Flores Meralda, José Benavides y Salvador Eduardo. Gracias. ¿Alguien más tiene dudas? Sí. Perdón, ¿cómo vamos a escoger los grupos? Este, usted estaba en un grupo ayer, ¿o no? Sí, estaba en un grupo. Solo éramos chicas. No me acuerdo cuál era. Ahorita le digo. Su nombre es Rosamaría. Veamos. Rosamaría. Si no me equivoco, Rosamaría estaba en el grupo número cinco con Ana Graciela, Mónica y Rebeca, ¿o no? Sí, solo éramos chicas. Sí, yo creo que ese era. Sí, pues sí, ese es. Grupo cinco. Pero no puedo seleccionar el grupo, perdón. Vale, ahorita le ayudo. Rosamaría, vamos al grupo cinco. Ahí va. Ok, gracias. Ok. Ajá, Fátima. ¿Todo bien? Buenas noches. Buenas noches. Disculpe, ya pasó lista. No me he pasado lista. Estamos llamando los grupos ahorita. Usted estaba. Yo estaba en el grupo uno, creo. No, en el grupo dos. Ah, vale. Ahí está usted. Y José estaba en el grupo, creo que, también en el grupo dos. Ana María, cuénteme, ¿qué pasó? Entonces, ahorita me voy a ir con el grupo. Sí, voy a ir ahorita con el grupo. Ana María, dígame. Creo que está por aquí de regre. Tengo problemas para conectarme. Va, ahorita le ayudo. Permítame. Ana María, ¿está en qué grupo? Licenciado, yo no me puedo unir a mi grupo. No me sale el... Ahorita les ayudo, chicas. No se preocupen. Creo que ahí está. Y Patino estaba en el grupo dos. Ahorita. Ahí le tiene que salir algo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Brian, dígame ¿Qué pasó? Hola, no, no, lo que pasa es que estoy desde el CEL y ahorita me voy a conectar desde la compra Ah, ok, perfecto Ya voy a ver cómo me meto el grupo Ya, ahorita lo meto, no se preocupe Muchas gracias, Lee Ok, Brian, Brian Estoy en el 4 4, va, ahorita Ahí está ya ¿Qué pasó? Gracias. 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 Hola, Yancy. ¿Algún problema? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Algún problema? ¿Algún problema? ¿Algún problema, Salvador? ¿Todo bien? ¿Algún problema, Salvador? ¿Algún problema, Salvador? ¿Algún problema, Salvador? Gracias. 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 Aquí estamos ya, ¿verdad? Este... Vamos. Antes que otra cosa pase, voy a pasar lista. A ver si se me olvide. Vamos a ver acá. Está cargando la lista. Me llamo. Hoy es martes 29. Ana Graciela. Ana. Presente. OK. No hay problema. Espero que siga mejor. Ana María Ok, presente también Brian Buenas noches, Lick, presente Excelente, Carlos Presidente, licenciado, buenas noches Buenas noches, Claudia ¿Está Claudia? ¿Por acá? No, no la veo Cristina Buenas noches Presente Buenas noches, Daniel Daniel Edgardo ¿Dónde está? Este, David Emanuel Presente Este, David Leonel Presente, muy bien, no hay problema David Este, Delmi Patricia Buenas noches, presente Muy bien Edwin, Josué Presente, Lick Muy bien Eric, Isaias Buenas noches Eric Está Eric Ok, Fátima Presente Muy bien Fátima Juliana Fátima Leticia Presente Muy bien Muy bien Flores Esmeralda Presente Ok Guadalupe Presente Jennifer Presente Ok José Luis Estaba por ahí, ¿verdad? Presente Muy bien Carla Lizette Buenas noches Presente Buenas noches Leticia Buenas noches Presente Buenas noches Mónica Buenas noches Presente Buenas noches Rebeca Buenas noches Presente Ok Buenas noches Rosa María Buenas noches Presente Buenas noches Salvador Buenas noches Presente Buenas noches Wendy Buenas noches Licenciado Presente Buenas noches Yansi Buenas noches Presente Buenas noches Bueno Ok Vamos a empezar Con el grupo Número uno Cuéntenos Si tienen Este Algún material Que presentar Dibujos o algo O imágenes Pues está habilitado Para que ustedes Puedan presentarlo ¿Verdad? Como les dije Ayer Pues no es obligación Que lo hagan Eh Si lo hacen Pues que bien Si no pues igual ¿Verdad? No pueden nada más contar Así que Empecemos Grupo número uno Perfecto Quiero compartir Licenciado Excelente Dele Pues si Estábamos Y creemos Esta La La Empezamos Con la Atacarse A uno mismo Y comenzamos Con la competencia Directa En un establecimiento Y en lo que Tiene el contorno Que son lugares Es una pupusería Se llama Pupusería El Rey Tiene como competencia Indirecta Sorbetes Pantojitos Y como competencia Indirecta Está Panadería San Martín En Super Selectos Ok El estilo Comunicación Es asertivo Pues busca El su Eslogan Es buscar Brindarle Una comunicación De lo que se Piensa Y se siente Con sentida Y se incomoda A sus clientes Sus preferencias Las referencias Que se utilizaron Acerca Para el Diseño De esta marca Fueron Fueron Diferentes Pupuserías Con sus Eslogan Y con sus Menús Digamos Y aquí Empezamos Y aquí Empezamos La planificación El eslogan El reino De las pupusas La matriz La matriz La matriz de comunicación El objetivo General Que es una Campaña Publicitaria Para la pupusería El rey Con el fin De proporcionar La marca E incrementar La cantidad De usuarios En sus redes Sociales La matriz De comunicación Estratégica Teniendo Un objetivo Específico Que fortalecer La identidad De la marca Y la estrategia Es un reino Un público Mixto Y un soporte Digital E impreso Sus tácticas Son la creación De línea Gráfica Establecer La identidad Cooperativa De la marca Su mensaje Sombrilla Sería Conocer El reino Y el mensaje Clave Ven a disfrutar De el reino De las pupas Este es el diseño Del logo Aquí están Las letras Y el color Con el que se Distingue El logo De la De la empresa Su misión Su visión Y sus valores Dentro de lo que Es en sí La empresa Y esos son Sus colores De aplicación Es lo que Se creó Licenciado Perfecto Muy bonito Felicidades Los colores Están bonitos Sí Muy bien Muy bien Todo el eslogan Todo lo que Es la marca Gráfica Y todo Muy bien Felicidades Un aplauso Un aplauso Un aplauso Excelente Este Vamos con el grupo Número dos Solo permítanme Ahoritas Permítanme Chicos A ver Un asunto Permítanme Ahí está Ok Hoy sí Vamos Grupo Número dos Hola Hola Buenas noches A todos En esta noche Voy a compartir Lo que Hemos hecho Con nuestro grupo La mayoría Se los voy a A leer ¿Verdad? Porque por falta De tiempo No hicimos Una presentación Formal Sí No hay problema No hay problema Dele Dele Ahorita Bueno Eso que están Viendo en pantalla Es La marca Que es Coco Feliz Es la marca Que nosotros Creamos Es una Distribuidora De coco Que su marca Es Happy Coco Dar Un poco De felicidad Con sabor A coco Y Uno de los Posicionamientos Es en la Diferenciación De la competencia La estrategia Es dar A conocer Los tipos De productos Que se puedan Realizar Con el coco Tanto como Coco rallado Para postres Esencia de coco Aceite de coco Aromatizantes Shampoo Slice Jabones Cremas corporales Exfoliantes Y agua de coco Embotellada Una de las Visiones Es vender Al por mayor Y al por menor Contamos Con una Propiedad De unas Cinco Manzanas Donde Se Se han Podido Implementar Unos Cien palos De cocos Para poder Suministrar La producción De cada Producto Los colores De la Marca Digamos Que El verde Es el que El que Llama la Atención Son El color Verde Es ecológico Orgánico Marca natural Fresca Y ecológica Pertenece a la Clase media Ya que De tipo Alimenticio La mayoría Y somos Una marca Que Posicionamos Varios tipos De productos Bueno Eso es lo que Hemos Logrado Con mi grupo No sé si hay Alguien más Que quiera agregar Algo Ah pues No Creo que Nadie va a agregar Nada Excelente Los felicito Muy bien Muy bonito Trabajo Bonito Los colores Y todo El posicionamiento Y todo Que están Queriendo lograr Con los colores La marca Gráfico Muy bueno Muy bueno El eslogan También Muy bueno Felicidades Muchas gracias Vamos a ver Grupo número Tres Silly No sé si me escucha bien Que estoy En el problema Con mi computadora Sí Sí le escucho bien Ok Perfecto Ahorita Le voy a compartir Pantalla Silly Puede ver Mi pantalla Sí puedo ver Su pantalla Ok Bueno Nosotros Trabajamos Con una Marca Que Ya está Creada Por decir Bueno El objetivo De esta marca Es vender Zapatos Y Estilos De ropa Urbana Pero en línea ¿Verdad? Todo sería en línea Interesante Ajá Sí Se ve la pantalla Sí Sí, sí se ve En los zapatos Ok Perdón Entonces El nombre De la De la marca Sería Urban Salins Y su eslogan Es como Lo mejor En modo Urbana ¿Verdad? Los productos Serían zapatos De marcas Así como Nike Adidas Puma Y Ribu Y todas esas marcas Que son deportivas ¿Verdad? Además de eso La línea Que nosotros Tenemos Es esa ¿Verdad? Lo que es Deportivo En lo que son Las debilidades ¿Verdad? Sería Bueno Prácticamente Eso Que se vende En línea Y a veces La debilidad De que Se vendan Zapatos En línea Son que A veces La gente No se sabe Con las tallas ¿Verdad? Sí Pero Al Al comprar Al comprar En línea Las personas Se conocen A sí mismas Y de esta manera Pueden decir Ah Esta es mi talla Entonces De ahora en adelante Esta voy a pedir ¿Verdad? Y así pueden Conocerse Y ampliar Más el negocio En línea También Tenemos Lo que es En los precios Altos Y los precios Bajos Hemos puesto Como precios Económicos Y precios Premium Porque Ya que son Zapatos De marca Sería Como bien Difícil Poner un Precio Bien bajo ¿Verdad? Porque son Zapatos De calidad Claro Por la marca Ajá Hay algunos Que se pueden Dar como Un poquito Más cómodos Entonces Serían Como los Económicos El público Sería Público Joven ¿Verdad? Un público Que le guste La moda urbana El estilo urbano Y Quiero ver ¿Qué más? Ah Las Las desventajas Contra la competencia Bueno O sea Atacar Las desventajas En atacar Las desventajas Contra la competencia Por ejemplo Hay una marca Que se llama Tecalzo Que son como Los principales Rivales De nosotros Ajá Interesante Ajá Pero el detalle Que ellos venden Los mismos zapatos La misma calidad Y todo Pero los venden Más caros ¿Verdad? Porque su Como su empresa Es como Más pequeña Por decirlo así No han logrado Bajar sus precios En cambio Nosotros sí Ustedes tienen Liderado en costo Entonces Porque pueden Liderar Más barata Hemos liderado Eso Y ¿Qué más? ¿Qué más sería? Bueno En los colores Tenemos lo que es Los colores rojo Y azul Que son los más distinguibles En el logo Porque Ya que por el Por el tipo de zapato Y las marcas Son los colores Que más se ven ¿Verdad? Solo eso No sé si Alguno de mis compañeros Quisiera agregar algo Bueno Yo creo que no Ok Excelente Sería Perfecto Perfecto Los felicito Muy bien Muy buen trabajo Muy buen trabajo Vamos a ver Siguiente grupo Hola Buenas noches Nosotros somos El topo 4 Es Ya voy a compartir Mi pantalla Creo que se ve Si se ve Nosotros Elegimos en el producto Una powerbank ¿Cómo se llama? Powerbank El producto es powerbank Pero La marca que nosotros hicimos Fue Trueno Ok Que nuestro eslogan sería Potencia y velocidad Como un trueno Ajá Hicimos el logo Que está habiendo acá Y también hicimos Bueno Hicimos una pequeña versión Como ese Pero también Ese negro Que está acá Ajá Cómo estaría Hecho por dentro Obviamente La desventaja O la debilidad Que nosotros Vamos a tener Prácticamente Sería que ese producto No está No está 100% Hecho por nosotros Sino que nosotros Seríamos el distribuidor Autorizado A nivel Nacional Porque Primero Es una batería Con carga inalámbrica De 15 watts Por cable De 25 Además de eso También Este Nuestro producto Como se lo hay ahora acá En 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 este caso ¿Cuál es nuestra diferencia Entre Las demás Que contamos Con la carga Por medio De paneles solares En En este caso Prácticamente Estamos Como reinventando La categoría Acá en el país Porque si hay Batería portátil Pero Que carguen Con paneles solares Creo que No hay Es cierto No hay No hay Tiene razón En el país Ajá Muy muy bueno Este Exacto Ahí está Está reinventando Está inventando Una nueva categoría Una subcategoría Sería Exacto Acá va Con nuestros Colores Si los puede ver acá Serían El negro Que representa La elegancia El amarillo La energía El plateado O gris Sería la tecnología Este Quiero ver Estamos con el público Que sería Para las personas Que les gusta viajar Para empresarios Este También Este Las personas Que hacen ventas Permítame La edad Sería entre 18 y 50 años ¿Por qué? Porque Este Si es cierto Que muchos jóvenes Usan el teléfono Pero no lo usan Para un medio Como lucrativo Por decirlo así Por necesidad Sí Sino que lo usan Más que todo Para ocio Exacto Nuestros valores Sería la durabilidad Porque sería Bueno Como lo ve acá Es un producto Resistente Contra agua Polvos Contaría Con qué Con Este ¿Cómo se llama? Certificación IP68 Ok En las emociones Damos durabilidad Los atributos Serían amigables Con el medio ambiente Porque no necesita Estar conectada A un toma corriente Para poder cargarse Se sirve también Para emergencias Porque La carga cuenta Con un La batería Cuenta Perdón Con un Con una capacidad De Entre Van a ser varias Entre 20 Y 30 mil Este Miliamperios Que le da carga Que cuatro Cinco Cargas Al cien De cero Cien por ciento En su celular Y eso sería Nuestro producto Ok Perfecto Muy bien Qué bonito La verdad Me han impresionado Todos chicos Muy bueno Vamos a ver Falta un grupo ¿Verdad? O ya no Creo que no Ya no Están todos Excelente entonces Un aplauso virtual No Ah falta Falta Sí Falta el grupo Número cinco Sí Mejor que un quinto Ok Por cuestión de tiempo No pudimos elaborar Algo para presentarlo Pero No hay problema No hay problema Nuestro producto De lanzamiento Iba a ser O es prácticamente Un champú Acompañado De productos secundarios Como es el acondicionador Y la crema Del cabello El nombre sería Organic El eslogan sería Elixir para el cabello Nosotros tenemos Desventajas En el mercado Porque estamos compitiendo Con grandes marcas Aparte de Emprendedores también ¿Verdad? Por ese motivo Nuestra visión Era Vender al por mayor Y crear distribuidores Locales Distribuidores Que nos puedan mover Nuestro producto Ya no solamente En ferias de emprendedores Sino también Que puede estar colocado En pequeños negocios Ya establecidos No tan grandes Como supermercados O salas de belleza Ok Nosotros habíamos Marcado En el mercado A trabajar Oh Ahí está Una de mis compañeras Ella logró hacerlo Ok Perfecto Está bonito Muy bonito La O Este El mercado Sega para mujeres Y hombres Ya no solamente Solo para mujeres Sino que para hombres Ya que se utilizarían Productos Que llevan Prácticamente Aceites Esenciales Sábila Romero Té verde O sea Nuestra innovación Es que se incluya Un poquito De todo No solamente Que sea Por ejemplo Para la caída De tu cabello Usa este Champú Que lleva Romero Por ejemplo No queremos Que sea Un poquito En el frasquito O la muestra Que tenga De todo Y que funcione Para todos ¿Verdad? Este Y pues Nuestro lanzamiento Sería Contar con una unidad Móvil En centros comerciales O lugares Que tengan Una población Bastante grande De personas De afluencia De personas Y por la compra Del producto Pues dar Lavado Gratis De cabello Así como También poner Ya prácticamente Un tratamiento ¿Verdad? Sería para amarrar Ya la venta Que se vea Atractivo Y el precio Estaría En un producto Casi del 6.50 De dólar El promedio Que está en el mercado 16.50 De dólar Ok 6.50 Ah 6.50 6.50 Ajá Ni para ser demasiado caro Ni tampoco para ser tan 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 barato Ok Perfecto Excelente Muy bien Bonito Muy bonito Un aplauso virtual A todos ¿Verdad? Excelente trabajo Los felicito Realmente me han dejado Asombrados Captaron muy bien Todo lo que hemos estado Hablando Y sí Muy buen trabajo Muy buen trabajo Yo sé que esto Nada más es por ¿Cómo se llama? Si tuviéramos como un poquito más de tiempo Hubieran hecho algo mucho 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 mejor Pero la idea es que Quería yo ver Qué tanto habían captado De lo que habíamos estado hablando Y creo que lo se captó al 100% Así que Felicidades Felicidades Este Vamos a hablar Ahora Sobre la escala De valor La escala de valor Y vamos a ver Si podemos Tocar aunque sea un poquito Del buyer persona A ver Vamos con la escala de valor Y luego Lo que es el buyer persona Ok ¿Qué es la escala O escalera de valor? A ver Ahí está Esta es Bueno Empezamos Esto es el valor Es decir El valor Obtenido Esta 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 parte Que es el valor Obtenido Por cada una De Las escaleras De la escala de valor Y este es obviamente El precio Mientras más Alto Sea la escalera Más alto Es el valor Y obviamente Más alto Es el precio Y todo arranca Con un Lead magnet Un lead magnet Que nosotros le llamamos Freebie Porque es freebie Porque es gratis ¿Sí? Lead magnet Y todo Hay Hay un montón De tipos De lead magnet ¿Sí? O freebies Como por ejemplo Un webinar Una masterclass Información Sobre algo ¿Verdad? Un video Informativo O de repente Un ebook O de repente Este Quiero ver Un servicio gratis Como por ejemplo Un dentista Puede dar Una limpieza Esa es una limpieza Gratis Esa es un freebie Es decir No se cobra Por eso ¿Ok? No se cobra Por eso Y ese freebie Se convierte En un lead magnet Magnet Es magneto En inglés Y lead Es prospecto Es decir Un magneto Para traer un prospecto Eso es El freebie O sea Algo gratis Que vamos a dar ¿Ok? Es como por ejemplo Cuando usted iba al supermercado Antes de la pandemia Y de repente Estaban las impulsadoras Con la bandeja ¿Verdad? Y estaban dando Un freebie Ahí estaban regalando algo De repente La gente comenzaba A degustar el producto ¿Verdad? Habían unos ingratos Que se comían Toda la bandeja Y no compraban nada Pero De repente De varios Que probaban El freebie Habían Compras Habían ventas De productos ¿Sí? Para eso sirve El freebie Para incentivar Una venta De productos Ahora bien Lo que a mí me interesa Es que la gente Que pruebe El freebie Después Lo llevo A un low ticket Low significa Bajo En inglés Un ticket Bajo ¿Cuánto es un ticket Bajo? Un dólar Cinco dólares Diez dólares Veinte Veinticinco Treinta dólares Dependiendo El 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 Producto o servicio Que se esté comercializando Esto Que estamos viendo Se utiliza actualmente En el marketing digital Esta es la estrategia De la escala de valor Se utiliza En el marketing digital ¿Sí? Es el día a día De los marketeros Entonces Eh Con el low ticket La idea es Que la gente Pierda el miedo A comprar ¿Sí? El miedo Yo le voy a dar Algo todavía Un poquito mejor Que el freebie Un poquito mejor Claro Está pagando Aunque sea un dólar Pero está pagando Y la idea es esa Que la gente Le dé Le quite Le quite El miedo A comprar Porque de repente Eh Es más fácil Venderle a alguien Que ya nos compró La primera vez ¿Por qué? Porque generamos confianza ¿Y dónde generamos la confianza? En estas dos En estas dos etapas Aquí generamos la confianza Para que luego diga la gente Bueno voy a gastar 10 dólares De todos modos 10 dólares lo gasto En cualquier tontera ¿Sí? En una salida Rapidito gasto 10 dólares O más Puedo gastar en una salida Y de repente digo Bah 10 dólares Con la tarjeta de crédito Tarjeta de débito Ahí va El low ticket Ahora bien Una vez Yo tenga Low ticket Mi idea es Pasar a esta gente Al medium ticket Y aquí está Realmente el negocio En el medium ticket Aquí donde se concentra O todos los esfuerzos De marketing Está en llevar a la gente Aquí ¿Por qué? Porque aquí Entonces donde se Se concentra La mayor cantidad De utilidades ¿Por qué? Por la cantidad De personas Que van al medium ticket Porque son bien pocos Los que van al high ticket Y el super high ticket Es decir Super alto ticket Super ticket alto ¿Sí? Por decir algo Por ejemplo Un curso Un curso de cualquier cosa Yo de repente Puedo dar un webinar gratis Para que vean La calidad del curso ¿Sí? Por ejemplo Hoy Les comento Estuvimos recibiendo Una clase de italiano Y se dio Y dieron ellos Un freebie ¿Sí? Un freebie Nos cobraron por la clase Luego De repente Puede haber Un low ticket ¿Sí? Un low ticket De repente Es decir Ok Una promoción Las tres primeras clases A cinco dólares ¿Sí? Un low ticket ¿Para qué? Para que la gente Pierda el miedo De ahí viene el medium ticket Que es el curso completo ¿Sí? Y de repente Va a haber alguna gente Que no va a querer El curso completo Sino que va a querer Algo más personalizado ¿Sí? Entonces Ya subimos a un high ticket Que ya son clases personalizadas ¿Sí? Podría ser dos veces por semana Y un super high ticket Puede ser aquel que esté urgido ¿Verdad? En aprender un idioma Pero así Recate con turgente Entonces se contrata Todos los días Durante dos horas Super high ticket ¿Sí? Pero este super high ticket No todo el mundo lo agarra Entonces Donde está realmente El negocio Es aquí En el medium ticket Y esa Ese es el Lo que la gente O los que nos dedicamos Al marketing digital Es lo que queremos Que lleguemos a este punto ¿Por qué? Porque de aquí Dependiendo del tipo De consumidor O el tipo de cliente Lo podemos Subir llevando Seguir llevando Hacia arriba Pero Por decir algo Números 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 ¿Cuánta gente Agarró un freebie? Probablemente Unas mil personas De las mil personas Muy probablemente Unas 500 o 700 personas Agarraron un low ticket Y de aquí Un medium ticket Posiblemente Se quedaron 300 personas Un medium ticket Ahora bien ¿Cuántas de esas 300 Puede comprar un high ticket O un super high ticket? Muy probablemente Aquí sean unas 20 Y aquí sean unas 5 ¿Sí? De 300 personas ¿Ok? ¿Pero dónde está el grueso De la ganancia De la utilidad? Aquí Estos dos Solo me representan volumen No me representan Tanto utilidad Pero esta sí Aquí hay un poquito Más de volumen Y más utilidad ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Sobre esto? Y ya vamos a ir Armando el rompecabezas Ya vamos a ir Armando el rompecabezas De todo lo que hemos visto Edwin, dígame Entonces En la parte del high ticket Lo que se busca Ya es una fidelización Exacto Sí Ya de aquí para acá Podríamos decir Del medio ticket Para hacia arriba Ya es fidelización Exacto Aquí para allá Es más fidelización ¿Por qué? Ajá Dígame Ahí prácticamente Sería para que vieran La calidad Del De lo ofrecido Prácticamente Exacto Y la experiencia También que creo que se vende Exacto Exacto General experiencia De compra O sea Aquí en esto de acá Es para que ellos prueben La calidad ¿Sí? Aquí más que todo acá Se genera algo de valor Que la gente diga Está muy bueno Voy a perderle el amor A 10 dólares A 20 dólares A 5 dólares A 1 dólar Este de aquí Es simplemente para que le pierdan miedo Obviamente tiene que ser Un mejor Mejor Servicio o producto Que el de acá ¿Por qué? Porque de aquí viene El Hacia Lanzarlo Hasta este punto Ahora bien Cada uno de estos pasos Requiere una campaña De marketing digital ¿Sí? Llámese Campaña por Facebook O llámese Email marketing ¿Ok? Cada uno de ellos ¿Por qué? Porque yo en las campañas De marketing digital Por ejemplo Yo puedo segmentar Agarro todos los de Freebie Y después lanzo un remarketing Un retargeting Para acá Y de aquí Todos los que agarraron esto Vuelvo a relanzar Otro retargeting Acá Y aquí Aquí puedo irme Con puro Facebook ¿Verdad? Y aquí puedo irme Facebook con Correos electrónicos ¿Sí? O es decir Marketing automation Correos electrónicos De forma sistematizada Automatizada Perdón Automatizada Entonces Ya en esto de acá Y aquí puedo ocupar Otro tipo de estrategia Ya un poco más Personalizado ¿Verdad? Aquí podría ser Ya en sí Email marketing Como tal Ya no necesito Gastar En publicidad De En medios Como dicen Estos tres Aquí ya me puedo ir A puro email marketing ¿Sí? Es más económico Y ya la gente Ya está fidelizada aquí Entonces Ya es mucho Un poquito Un poquito más fácil Que me vayan A un high ticket Que a un super high ticket ¿Sí? Aquí perfectamente Puedo utilizar eso Estos dos Una campaña De email marketing Obviamente depende De cuánta gente Estén más hablando ¿Verdad? Porque si Son miles de personas Porque hay campañas De high ticket Super high ticket Que pueden ser De miles de personas Entonces ahí Posiblemente Si podría yo Agarrar Una campaña Siempre en Facebook ¿Verdad? Dependiendo Pero por lo general Se ocupa En estos dos Email marketing Puro y duro ¿Verdad? Como hablamos La clase pasada Y el de pasada Y las estrategias De email marketing Como tal Así que ¿Otra pregunta? Una consulta Licenciado Para una persona Que está lanzando Un producto Digamos ¿Qué es Exactamente Los pasos Que tendría Que seguir De acuerdo A este gráfico? Está lanzando Un producto ¿En qué comenzaría O digamos Quiere abrir Una sucursal Una tienda en línea Así como presentó Uno de nuestros compañeros ¿Cuál sería El paso Que él tendría Que seguir? Obviamente Acá Un lead magnet Ese sería El primer paso O sea Lo que estamos Hablando Exactamente aquí Es lo que Tendría que hacer La persona Que está lanzando El producto O servicio Empieza Empieza En este caso Nosotros Estamos conectando Un tiempo Prudente Para cada uno De los pasos ¿O eso Dependerá Del manejo Que se le dé A la publicidad? Es que De hecho Tendría que utilizar Por ejemplo Este Una campaña Para cada uno De estos tres pasos Por lo menos Estos tres pasos principales Primeros Estos tres pasos Una campaña Solo para lead magnet Para generar confianza Y que la gente Deje los datos De alguna manera O que la gente Pregunte de alguna manera Ofrecerles algo Totalmente gratis ¿Sí? Y cuando digo Totalmente gratis No significa Que tenga que gastar En algo ¿Verdad? Simplemente Por ejemplo Puede ser videos Puede ser una plantilla Puede ser un ebook Puede ser El ebook Simplemente Lo único que va a gastar Es tiempo ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la gente Lo va a descargar Por ejemplo Si es una tienda en línea Puede ser un ebook Sobre consejos Para comprar Eficientemente En línea Y que no se lo enganchen ¿Verdad? Por decir algo En español A la gente Que compra en línea Y que interesante ¿Verdad? Lo voy a descargar Y dentro del libro Obviamente Aparte de generar El contenido de valor Que el cliente Diga Está muy bueno Ahí mismo Pues se aprovecha Para posicionar La marca ¿Sí? Es decir Mi marca Tiene que aparecer En todas partes De ese libro ¿Verdad? De ese ebook Y cuando hablamos De ebook No significa un ebook O un libro De 60 páginas No No necesariamente En marketing digital Cuando hablamos de ebook Puede ser 15 páginas 10 páginas 5 páginas ¿Ok? Entonces Este Por ahí podría ser Quizá ¿Verdad? Un ebook Descargable O de repente Un artículo En mi página web Que diga eso ¿Verdad? ¿Cómo puedo yo hacer Para comprar Eficientemente en línea? Si fuese el caso De un e-commerce ¿Sí? Aspectos de seguridad Para comprar en línea Todo el mundo Le interesa eso ¿Verdad? Para que no clonen Mi tarjeta Para que no Me de repente Me hable el banco Y decir Mira está comprando Allá en la Bahama ¿Verdad? ¿Usted qué rayos Está haciendo allá? Nada que ver ¿Verdad? Entonces Ese puede ser uno Otra puede ser Un servicio gratis O de repente Alguna muestra gratis Etcétera ¿Verdad? Hay un montón De leak madness Que vamos a ver Un listado Bastante grande De leak madness Para que tengamos Una idea así Concreta ¿Cuál me conviene más? Dependiendo De lo que yo Esté haciendo ¿Ok? Y obviamente Tiene que ser Una campaña De marketing digital Por cada uno de ellos ¿Sí? Empieza aquí Y luego acá Hace un retargeting Y lo mismo acá Un retargeting De la campaña original Así es básicamente Como es que Se trabaja Ahora bien Este Hay gente que Que le gusta mucho El low ticket Digámoslo así Un poquitín alto Por decir algo De repente Vende algo En 20 dólares 25 dólares Pero ya hubo Un freebie ¿Verdad? Anteriormente Entonces No sé si quería contestar A la pregunta ¿Sí o no? ¿O profundizamos más? Hola Hola Sí Sí Excelente Sí Si hay algo Que no quedó claro Pregunten ¿Ok? Pregunten Para eso estamos ¿Ok? ¿Alguna otra? No hay más preguntas Su señoría Y ya para ir aterrizando Y terminando Este vamos con los pasos Para crear un buyer persona ¿Qué es un buyer persona? Es un perfil de un cliente De un prospecto Y buyer en inglés Es comprador Entonces la persona Entonces la persona que compra Sería como la traducción Al español Y básicamente Se Responden estas Cuatro preguntas Primero es ¿Quién? ¿Quién es la persona? ¿Quién es la persona? Es decir ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde vive? ¿El sexo? ¿Estado civil? Lo que estábamos Practicando Lo que estábamos hablando Hasta un Un trabajo en grupo Hicimos ¿Verdad? La segmentación Ahí Aquí es donde se aplica Todo esto ¿Verdad? ¿Quién es la persona? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que quiere la persona? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Sí? ¿Qué quiere solucionar? ¿Cuál es el problema Que quiere solucionar? Ahora ¿Por qué quiere ese producto? ¿Por qué quiere ese servicio? ¿Cómo ¿Cómo lo quiere? ¿Sí? Si lo quiere Al crédito Al contado Entre pagos ¿Cómo lo quiere? ¿Ok? Entonces Estas cuatro preguntas Son básicas Para crear un perfil De un buyer persona Que es lo que vamos A terminar de ver El día de mañana ¿Ok? Ya vamos a hacer Inclusive hay una plantilla Bien interesantes Que las vamos a compartir Para que ustedes puedan hacer Su Su estrategia de buyer persona Ahora bien Esta es una estrategia Le voy a contar De buyer persona Y que puede ser Combinada con un montón De estrategias adicionales Que Pues primeramente Dios El día de mañana Las vamos a ver ¿Sí? Ese tipo de estrategias Así que No sé si hay alguna pregunta Para cerrar Acá No 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 Claro Excelente Y muchas felicidades Nuevamente Felicitaciones Muy buen trabajo Chicos Así que Nos vemos el día De mañana Dios me los bendiga Y pase una Feliz noche Feliz noche Feliz noche No No 들어 No